La cultura es la sonrisa Que brille en todos lados En un libro, en un niño En un cine o en un teatro Solo tengo que invitarla Para que venga a cantar un rato Ay, 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 que se va la vida Más la cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa Para todas las edades Puede estar en una madre En un amigo o en la flor O quizás se refugie en las manos De un simple trabajador Ay, 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 que se va la vida Y la cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa Con fuerzas milenarias Ella es pena malherida Prohibida o sepultada A que venga el señor tiempo Y le ilumine otra vez el alma Ay, 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 que se va la vida Y la cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa Que acaricia la canción Y se alegra a todo el pueblo ¿Quién le puede decir que no? Solamente aquel que quiera Que tengamos triste el corazón Ay, 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 que se va la vida Y la cultura se queda aquí Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!